Chs, chs, oye, ven conmigo, ven conmigo, ahí, ahí, ahí. ¿Es un arma? Sí, pero no llevo munición así que vale solo para asustar. Pues bueno, vamos a buscarte algún arma para que te pueda defender bien. Mira, ahí viene alguien, ¿eh? Ahí viene alguien, viene alguien. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero los Cleaners, tío, los Cleaners y Saladinos, están todos ahí. Es una bomba de relojía, ¿no? Pero los Cleaners y Saladinos son enemigos, ¿no? Por eso te digo que es una bomba de relojía, tío. Si entra a saco, ¿qué pasa? Acabas con nosotros, he impresionado. Ni se te ocurra, en otras palabras, ni se te ocurra entrar a la saco. O sea, te digo que sí, claro, no, es una locura. Son cuatro tíos animados contra los tres animados que habían quedado en los de traiki. Tío, ¿pero van a por los Cleaners? No lo sé, tío, nos han pillado y la que la venta lo están interrogando. Y yo no voy muy vestido de civil, ¿sabes? Llevo media pinta de Cleaners. Es que los Cleaners son aliados, tío. Deja, ¿ starte? ¿De acuerdo? ¡Vamos! Gracias. 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 Oye, ven conmigo, ven conmigo. Calla y ven. Corre, corre, corre. ¿Quién eres, tío? Me llaman la viuda negra. Llevo un rato ahí escondido escuchando qué es lo que ha pasado. No sé qué es lo que ha pasado. De repente empiezan a salir infectados por todas partes. Aparecieron esos tíos abriendo fuego. Y luego aparecieron otros tíos. Unos con máscaras de payaso, otros con máscaras de gas. El tía no se quiere purificar ni no sé qué pollas. Y después de eso, pues no sé. Tienen a dos en la casa, apuntándoles con armas, diciéndoles como que los van a matar. Y afuera tienen a otros dos. Uno esposado. ¿Había alguno vestido como de bombera así con máscara de gas? Sí, sí. Varios de ellos. Ellos son los... son los cleaners. Son aliados míos. Así que no... ¿Y ellos? ¿Y tú quién eres, por cierto? Yo soy Miguel Negraos. Vale. Me llaman Miguel Negraos. Nunca había bajado por esta zona. Siempre me he mantenido en los bosques, ¿sabes? Desde que pasa todo. Yo solo. Llevo ahí un rato mirando... Sí, sí. ¿Y por qué nos vamos? ¿Tan violentos? Sí, sí. Por lo que he estado mirando son bandos enfrentados. Y ahí alguien va a morir sí o sí. Tenía pinta. Aunque hice un amigo. Un tal... ...sulcoreano. ¿Lo conoces? Sí, sí, sí. Tendríamos que sacar a Bao de ahí. ¿Sí? ¿Cómo lo hacemos? Bao es buena gente. Me ayudó. Me dio comida y... Gracias a él. Intentamos escapar un par de... Una vez, pero... Nos pillaron. Deberíamos sacar al chino de ahí. Vamos a sacar al chino de ahí. Bueno, es un norcoreano. Bueno, es un norcoreano de abajo. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Tienes algún arma? Sí. Pero no llevo munición, así que... Vale, pero... Solo para asustar. ¿En la arma principal es munición? ¿Perdón? ¿En la arma que llevas en la mano no llevas munición? No, no. Pues vamos a correr para el otro lado que les de por culo al sur coreano. Pues vamos. Tampoco somos con amigos, joder, vámonos. Madre mía. Yo iba a dirección de la comunidad. Queda un poco lejos, pero... Pasaba por aquí... Y digo, madre mía, la caí liada ahí. Joder. Yo... Es que tengo una mierda de... De mochila de la Hello Kitty. Necesito... Algo de ropa. A ver. Vale, ahora luteamos más tranquilos y... Y a ver qué pasa. Madre mía, el coreano. Eso quedará en tu conciencia, ¿eh? Como al coreano le pase algo. Sí. O como viva... Sabrá arreglar las padecidas fabilado. Como viva y se acuerde de ti... Que la has dejado abandonado... Tiene... Tiene mala leche. No lo has dejado abandonado, o sea... Coño, ¿pero cómo quiere que le salve? ¿Con un bateo de hockey? Y con un arma sin... Cuidao, 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 cuidao. Ah, mira, se ha quedado ahí... Entre los pies. A esta furtia se le vamos a dar. Bueno... Joder... Vamos a buscarte algún... Un arma... Que te pueda dar fin del día. Mira, ahí viene alguien, ¿eh? Ahí viene alguien, ¿eh? Viene alguien. Viene alguien. Viene alguien. Eh, quieto. Hola, hola. Quieto. Identificación. ¿Cuál es tu nombre? Eh... ¿Quién pregunta? Aquí, yo. ¿Ah? ¿Cómo te llamas? Eh... Yo estoy preguntando antes. Bueno, de donde vengo se hizo primero... Es de educación de pie el nombre primero, ¿no? Eh, te estoy... Hombre, mientras te apunta con un arma en la cabeza... No sé. No, no, no. La educación es primero mi... La educación se perdió aquí hace mucho tiempo. Me llamo Brian. Me llamo Brian. ¿Y tú? Viuda Negra. Llámame Viuda. ¿Viuda Negra? No, no me llamo tu nombre. ¿Y tu amigo? Si, te quiero decir su nombre. ¿Cómo? Brian. Creo que dijo que se llama Brian. Sí, Brian. Vale, te comento, Brian. Creo que vienen... Vienen corriendo de aquella dirección. ¿Pasó algo? ¿Qué pasó? No, nada, nada. Puede pasar tranquilamente. No hay... Sí, ve para allá. No hay nada. Sigue todo recto. Sí, sin problema. Está despejado. Hemos despejado nosotros. Sí. Ah, ok. El amigo con el... Pues para allá... Con los strikers de hockey... ¿Por qué tanta hostilidad? Eh... ¿Por qué tanta hostilidad? Bueno, habría que conocerse primero, supongo. Una pregunta. ¿Vamos para la comunidad o... ¿A dónde se dirigen? Porque... We've got... No, íbamos a... Íbamos a... Íbamos a... Allí a la montaña que está... Por allí que... Íbamos planeado hacer algo. Vamos a hacer el... Brock Van Montaigne. No sé si lo has visto. No, no quieren que un supervién se los... A ver, un segundo. Están por allí, mira. Ha dicho algo de más. A ver... ¿Tú te fías? ¿Llevar a un tipo con nosotros o...? Ah, no. No sé. La verdad que... Creo que está un poco girado de la puta cabeza, pero... Bueno. Yo qué sé. Muy bien que venga. Lo... Podemos usar de escudo. Por ejemplo, oiga. Vamos. Vale, amigo. Podemos hacer... Escucha. Escucha, escucha, escucha. Vida negra. Dime, dime. Tengo un plan. Brian nos viene de perlas para volver y salvar al chino. Vale, pues salvemos al chino. Salvemos al chino. Brian, ¿te apuntas a salvar al chino? Tú no sabes nada, tú. Dale, dale. Tú andas. Tengo una bengala. Tengo una bengala y no dura en usarla. Vale, vámonos. Vamos. Vamos. Tú cuando nosotros, digamos, enciendes la bengala y corres gritando... ...todo lo que se puede. ¿De acuerdo? Eso es, eso es. Ahí va. Perfecto. Vamos. Tienes que crear el caos, ¿vale? Claro, no. La bengala tomaría, ¿no? Joder, Brian. Oh, puta madre, Brian. Te dije cuando termijemos. Joder, Brian. Te van a ver a 40 kilómetros de distancia. Mira, Brian. Oye, Brian. Coge todos los zombis que puedas y llévalos hacia allí. Eso es. Coge dos zombis. Coge dos zombis. Coge dos. No te sigas, tío, amigo. Perro. Perro. Dale, dale. Salvemos al chino. Tenemos todos los zombis ahí en el caos. Vamos al chino. Es un buen plan. Es un buen plan. ¿Cómo va el chino vestido? ¿Cómo va el chino vestido? Es... Para saber... Joder. Se va de un vestido de bombero con una puta máscara en la cara. Vale, vale. Toma, toma, toma. Nigan, nigan. Ven, ven, ven. Espera, espera. No, 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 no. Perro, perro. Pero necesitamos a los zombis. No, 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 no. No tengo otro plan. hermano. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. ¿Se parecen a Guancuesta? Y lleva munición. ¿Dónde está el enemigo? Dime, para ir un correo. Vale, tú ve corriendo hacia delante y gritando. Tiene dos balas. Si se va a usarla, son dos bajas. ¿Tenis que están? Sí, allí, corre. Corre y grita. Para usarla no sé muy bien, porque soy oficinista, pero bueno. Tú aprieta el gatillo. He quitado el seguro y esas cositas. Yo apunto y disparo. Y disparas. Apunto y disparo. No dispares, eh. Vamos, vamos, a salvar al chino. Si vemos que a él lo atrapan y no hay solución. Adiós, Brian, eh. No, no, no. Por supuesto, por supuesto. Pero no es por culabrillas. Está muy salido. Están muy salidas. ¿Qué tal no nos ha contado toda la verdad? ¿Qué tal? ¿Lo va a pasar? Tú dices que vas muy loco Que te acabas de inyectar una inyección de morfina Y que, no sé, asusta Ahí va Sí, sí Vale, todos los que están dentro de la casa Manos en lo alto La casa está rodeada Manos arriba Manos arriba A los que estén dentro de la casa Manos arriba Nosotros, nosotros no tenemos a nadie Vale, subid las manos Subid las manos Solo queremos Levanten las manos Levanten las manos o empezamos a abrir fuego ¿Pero qué cojones? No, no, no No, no No, no 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 No